Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inauguración del primer centro premium de servicio de atención al cliente que ofrece Samsung Electronics para Ecuador. En este momento vamos a dar inicio al programa de inauguración y las palabras bienvenidas están a cargo de nuestro director de Samsung Ecuador, el señor Yulipan. Hola, buenos días. Bienvenidos a la inauguración del primer centro de servicio premium en Ecuador de Samsung Electronics. Este espacio ofrece un nuevo concepto de reparación a productos de audio y video, línea blanca y telefonía móvil, con el fin de cumplir con los estándares de calidad y servicio para nuestros clientes y proveedores. Muchas gracias. Y en la ocasión tenemos la presencia del señor Andrés Gómez, él es el representante, el jefe del servicio de atención al cliente, es de toda la región de Latinoamérica. Bueno, buenos días a todos, señores medios de comunicación, público presente. Quiero darle una vez más la bienvenida a nuestro primer centro premium de servicio en Ecuador. Este concepto nuevo que tenemos va a brindarle a los clientes una nueva expectativa, una nueva experiencia, donde podemos reparar face to face o cara a cara al cliente sus productos con tiempos de hasta una hora. Vamos a tener un servicio de calidad mundial, donde podemos tener servicios para línea blanca, audiovideos y celulares, que ustedes van a ver las instalaciones en el día de hoy. Este es un nuevo concepto y proyecto que junto con algunos proveedores o clientes nuestros que han sido fiel a la marca y que creen en el producto, vamos a poder brindar este servicio. Quiero agradecer especialmente a nuestros partners que han creído en este proyecto, los señores de IDF, los señores de Biomaster y los señores de Beitech, los cuales han creído en nosotros y sé que van a brindarles a ustedes una experiencia totalmente diferente para el público de Ecuador. Una vez más, bienvenidos. No sin antes mencionar y agradecer también al equipo de Service de Ecuador, por lo cual han hecho posible todo esto. Ustedes van a ver nuestras nuevas instalaciones y sé que les va a gustar. Una vez más, bienvenido a todos y gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Y bueno, a continuación vamos a empezar ya el corte de la cinta inaugural para dar a la apertura a nuestro centro de atención de servicio al cliente. Por favor, sí, claro. El corte de la cinta va a estar a cargo del... Sí, vamos a hacerlo primero por la monta cincha y luego la segunda. ¿Vamos? Ok. Una vez más, la cinta. Gracias. 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 ¡Gracias! La parte inferior estamos haciendo la inauguración como tal y luego vamos a pasar al recorrido. Entonces, si ya todos tenemos el champán en la mano, vamos a hacer un brindis, por supuesto, a la inauguración. Estamos ya todos con el champán o todavía nos faltan copitas para todos. Por aquí todavía falta una por acá adelante. Y la inauguración está a cargo de nuestro director de Samsung. Nuestro director en lo que es celulares de Samsung, el señor Francisco Rivas. Y él nos va a dar unas palabras de inauguración. Bueno, bienvenidos a todos. Para nosotros es un honor tenerlos aquí esta mañana. Samsung una vez más hacía la historia. Esta vez no con productos innovadores, sino con un servicio VIP de primera único en Ecuador. Con este brindis quiero dar por inaugurado nuestro centro de servicio VIP Premium. ¡Salud! ¡Salud! A continuación entonces, recorremos todo el local que está a servicio de todos ustedes a disposición. Así que traigan sus equipos, traigan sus productos que las personas que trabajan aquí están exactamente dispuestas a atenderlos a todos. Muchísimas gracias y bienvenidos. Adelante, por favor. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!